Bien, continuemos con este programa especial que les estamos ofreciendo en la Feria de la Estación de San Roque y ahora me acompañan aquí en el set las personas que son responsables en el sitio, la comisión de fiesta, de que todo salga bien, o sea que si sale algo más, la buscan ustedes y se lo dicen a ellas. A mí no me busque, a ellas dos. Tiene que buscar a Lidia, a Ana María y a Carmen. Si sale algo mal, a por ellas. A por ellas, leña. Tenemos entonces que estamos con Lidia, Ana y Carmen. Bienvenidas. Gracias. Bueno, voy a empezar con ellas. ¿Te importa, Lidia? No, no, no. Venga, Carmen. Ana, cuéntame, ¿qué tal las ferias? Bueno, espectacular. ¿Espectacular? Bueno, cuéntame un poquito de esto es como en el amor, los preámbulos, como son los preparativos, porque la gente ve la feria, la coronación, ve la capa del gato y todo eso, pero hay un trabajo previo. Llevamos trabajando más de cuatro meses, más, ¿verdad? Haciendo el decorado, poquito a poco, porque somos amas de casa, trabajamos fuera de la casa y luego el poquito tiempo que tenemos libre se lo dedicamos al pueblo, porque estamos en la comisión, pero para que el pueblo disfrute, ¿no? Y a nosotros nos gusta que el pueblo disfrute y nos gusta que nos alaben un poco, que digan, ¡ay, cómo montan las cosas y el decorado que hemos hecho! Esas son muchas horas de trabajo. Bueno, pero ¿tú eso lo disfrutas o no? Hombre, si no, no estaría yo lo disfruto. Quiero decir, porque es mucho trabajar, pero al final también uno tiene que disfrutar de lo que hace, ¿no? Si no, no estaría. A mí me encanta. Estás haciendo... Me estoy aquí en la comisión, la verdad es que me gusta. ¿Y tu familia cuál es? ¿De qué tipo es? ¿De la de pa' qué te meten eso? ¡Ay, no sé qué! ¿O de la que te apoya, van y te echan una mano? No, mi familia me apoya. ¿Pero también? Pero también relata. No, me apoyo mucho. La verdad que sí, tengo una familia que me apoya. Es que muchas veces sin el apoyo a la familia tampoco se puede. No, no. En mi cía y mi marido me apoyan mucho, la verdad que sí. Muy bien. Pues que siga usted disfrutando, ¿eh? Gracias. Lo intentaré mañana con el cano ya. Bueno, que te cenes algo. Bueno. A favor, ¿eh? Comeré algo. Hay que comer, hay que comer. Vamos a hablar con Lidia, que dice que es la que manda. No sé yo... A ver si manda. A ver lo que manda Lidia. Es la jefa. Lidia es la jefa, dice que es la jefa. Lidia, ¿qué tal? Buena. Bueno, cuéntame un poco. ¿Cómo ha sido el trabajo previo para llegar a la coronación, a la cabalgata y a estos días de feria? La verdad que muy estresante. Mucho trabajo. Y no sé qué. ¿No me cuentas nada más? No, la verdad, no sé. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido el trabajo del decorado. El decorado ya está ahí, soy compañera, me ha gustado mucho tiempo. Me ha gustado más de cuatro meses el día con ellos. Hace tres personas, la más, pues se ha llevado mucho tiempo. Pero bueno. Y el trabajo con las niñas y demás, porque vosotros sois de los que os gusta que las niñas bailen, que las niñas participen, que no sea una coronación al uso, digamos. ¿Cómo es ese trabajo con las niñas? Bueno, siempre encontramos a alguien, ¿no? Porque está Nazaret y está Ezúquer, que hace la coreografía de baile, que siempre nos aporta, que sí nos ayuda un montón. Nos ayuda mucha gente. Y a partir de ahora, porque hemos tenido la coronación, hoy ya la cabalgata, pero ya no paramos. Ya no. ¿Qué es lo que puede disfrutar la gente que venga a la feria? Hombre, el día de la mujer, para nosotros es único. La verdad que sí. Pero tenemos fiesta para los más pequeños, la fiesta del agua, el Domingo Rociero. Un poco de todo. El día del hombre también, que está un poquillo ahí parado, es decir, se anima al hombre. Es que no tiene nada que ver. Donde se ponga una fiesta de mujeres no se tiene nada que ver. No, hay de verdad. Lidia, gracias. Muchas gracias a ti. Venga, vamos a hablar con Carmen. A ver si Carmen se suelta más. Carmen sí, ¿no? Yo sí. Venga, Carmen, cuéntame. Me encanta la tele. Venga, cuéntame un poco cómo han sido los preparativos, los trabajos previos para conseguir que todo salga tan bien. Ha sido muy duro porque tenemos que trabajar demasiado. Son muchas horas, como han dicho mis compañeras, mucho tiempo fuera de la casa de nuestros hijos porque tenemos hijos. Ana tiene sus hijas grandes, pero tiene nietas que también te gustaría disfrutar de ellas. Pero como lo hacemos con ganas, disfrutamos. Y es como una chispa, es como una pasión que tenemos nosotras. Yo no soy de aquí y lo hago como si fuera mi pueblo. Yo nada más que llevo 12 años viviendo aquí y lo hago como si fuera mi pueblo para que la gente disfrute, lo pase bien. Una cosa buena que tiene la estación, bueno, yo creo que todos saben lo que, pero la estación es que acoge a la gente como si fuera suya. Sí. Yo creo que tú te sentirás como cualquier ciudadano de la estación, aunque lleve 12, ¿no? 12 años. Ella lleve de la estación. Dice que es de Murcia, pero no. Oye, ¿el trabajo con las niñas qué tal? Bien. Para preparar los bailes, el tema de los vestidos, porque también, todas esas cosas. Bueno, todos tienen su por y su contra, ¿no? Pero vamos, que yo creo que ha sido estupendo, que no hemos tenido problemas, hemos tenido, podemos tener problemas, ¿no? Porque es normal, pero vamos, que todos tienen solución. Y la verdad que con la hija de Lidia, que es Nazaret, que te la ha nombrado ella, ella nos ha ayudado un montón, un montón, un montón, en todo. Nos da ideas para hacer fiestas para los jóvenes. Jesús, que también nos ayuda un montón, es decir, que tenemos apoyo de mucha gente. Y gente más joven. Mi marido lo hemos tenido esta mañana, que está de vacaciones, pringando aquí, montando el decorado de la entrada a la feria. ¿Cómo se llama? David. David, que es un santo. Digo. Un santo. Desde aquí quiero agradecérselo. Porque es duro, porque pasa muchas horas solas conmigo. Oye, una pregunta. Esto de las comisiones de fiestas, ¿cómo se eligen? ¿Año a año? ¿Cómo los políticos cada cuatro? ¿Cómo salen las comisiones? Nosotras no nos vamos de aquí mientras que el cuerpo aguante. Pero era para preguntaros si tenéis alguna idea que no se ha podido hacer este año, pero que la tengáis en mente para, por ejemplo, el año que viene. Que digáis, este año no nos ha dado tiempo por lo que sea, pero que el año que viene lo vamos a hacer. Sí. ¿Alguna idea, no sé, Carmen? Tantas ideas. Es que nosotras haríamos tantas cosas para que la gente disfrutara, que vamos, que serían innombrables. Bueno, Lidia, ¿alguna idea? ¿Tú tienes alguna idea que se ha quedado y que no ha podido hacer? No. Ahora mismo se ha quedado, Lidia se ha quedado en blanco. Se ha quedado en blanco. Tenemos dos o tres cosas en mente. Ah, bueno, pero cuenta lo que se puede contar, porque si es una sorpresa, no la cuente. Es que a nosotros nos gusta la sorpresa, sorprender. ¿Entiendes? Entonces, estamos en feria, ¿no? Pues ya estamos pensando en lo próximo que viene. Que es Halloween. Que es Halloween. Lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Hemos tenido una cosa cuando empezamos otra. Ah, y eso es lo que nos pasa. No, no, que no os gusta un cardeo. No. Vale, vale. Me queda claro, me queda claro. Estamos ya pensando y organizando. La mente ya está funcionando para los próximos. Pues mira, os voy a invitar a que quedéis viendo imágenes de Caña Azul. Carmen, gracias a Ana. Gracias a ti. Gracias a ti. Que todo salga bien, que Halloween sea estupendo, que la Navidad ya nos vemos en la próxima feria, si Dios quiere. A la feria, nos va a venir a Halloween. No, que te estoy diciendo que es muy bien Halloween, que luego la Navidad, pero que ya nos veremos en feria. Por supuesto. Hombre, con otro tipo de... Que a mí Halloween, no sé yo, me da un poco de... Me da miedo, sí. Sí, pues este año tienes que venir. Pues tienes que venir. Oh, sí, pues ya tenemos pensado. Ya quedan ustedes invitados para Halloween en la estación de San Roque. Gracias a las tres y a disfrutar. Adiós. 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 Adiós.